La fragmentación de los continentes iba a suponer una revolución sin precedentes en la historia de la vida en la Tierra. Hace aproximadamente 200 millones de años, Australia, la Antártida, África, Asia y Sudamérica se independizaron del supercontinente austral. 80 millones de años después Madagascar y la India se separaron de África, derivando durante 45 millones de años más hasta alcanzar por fin su posición actual. Y la evolución pareció detenerse en la extraña isla errante. Los mamíferos aún eran un esbozo primitivo en las selvas de esta nueva Lemuria. Como buena hija de Gondwana, la isla malgache era un territorio dominado por los reptiles y anfibios, donde plantas e invertebrados sustentaban la cadena alimentaria. Artrópodos como este mil pies gigante han poblado Madagascar desde su formación como isla. Sus antepasados ya estaban en las selvas de la lejana Gondwana y desde entonces permitieron la vida a los silenciosos cazadores del bosque. Un camaleón de Parson, el mayor camaleón del mundo. Hay dos machos en la misma rama y el encuentro acaba inevitablemente en pelea. Como dos caricaturas de los colosales saurios que dominaron el mundo jurásico, los camaleones utilizan sus apéndices nasales para intentar tirar de la rama a su contrincante. Estos son dos descendientes de aquellos reptiles desgajados del continente africano cuando Madagascar adquirió su independencia, y quizás los más representativos, porque los camaleones se han diversificado aquí más que en ningún otro lugar del mundo. Hoy, más de la mitad de todos los camaleones existentes viven y son endémicos de la isla y se han convertido en los más numerosos reptiles malgaches. Las luchas entre estos gigantes son aparatosas, pero no suelen tener consecuencias graves. Toda la violencia se centra en las protuberancias del extremo de sus cabezas. A base de empujones y algún que otro bordisco, los contendientes intentan expulsarse mutuamente de la rama. No tienen dientes poderosos y sus uñas no están diseñadas para el combate ni la caza, así que el encuentro se saldará con algunas contusiones y un camaleón con el orgullo herido. Todas las formas vivas que quedaron en la isla perdieron el tren de la competencia evolutiva. El tiempo se detuvo aquí y entre las criaturas de la aislada Lemuria la evolución se marcaba por los cambios ecológicos del medio donde vivían las especies. Pero en el resto del mundo, allí donde todas las masas continentales se comunicaban, la selección natural estaba marcando brutales reglas evolutivas surgidas de la competencia directa entre especies cada vez más preparadas. Cuando la India se separó de Madagascar y chocó con Asia, hace aproximadamente 80 millones de años, los mamíferos comenzaban su impresionante diversificación. Grandes cambios geológicos y climáticos produjeron nuevos medios, nuevos ecosistemas, cuyos recursos se abrían para aquellos seres que supieran adaptarse a las nuevas circunstancias. Nuevas cordilleras frenaban los vientos y alteraban los regímenes de lluvias. Masas continentales enteras cambiaban las corrientes alterando el clima de todo el planeta. Aparecieron desiertos y humedales, se inundaron llanuras y surgieron nuevas selvas. Animales y plantas tuvieron que adaptarse o morir. Y en este mundo cambiante, un grupo de mamíferos empezó a despuntar por su capacidad para adaptarse y diversificar sus especies. Los primates. Los actuales primates son descendientes de aquellos primeros mamíferos, aquellos insectívoros diminutos que se escondían en las selvas de Gondwana. Hoy su expansión les ha llevado a todos los continentes y la especie más adaptable de todos ellos, el hombre, ha conquistado toda la tierra. En Sudamérica, aún desconectada de las tierras del norte, los primates quedaron aislados y dieron los denominados monos del nuevo mundo, como los aulladores o estos monos capuchinos. Pero en África y Asia, un grupo al que los científicos denominan monos del antiguo mundo, culminaron con la aparición del hombre y los grandes póngidos actuales, los chimpancés, los gorilas africanos y los ágiles orangutanes del sudeste asiático. Los grandes simios, los animales más inteligentes de la creación hasta la fecha, habían logrado su desarrollo a partir de primates ancestrales sometidos a una constante selección natural en competencia permanente con otras especies. Pero en el tiempo en el que ni siquiera los mamíferos habían empezado a desplegar su enorme capacidad para generar especies, Madagascar se había separado de África y había quedado aislada en el Índico. ¿Cómo se explica pues la existencia allí de los enigmáticos prosimios a los que ahora conocemos como lémures? Una carraca picogorda vigila atenta en la selva de Analamazaotra, al este de Madagascar. Para las aves fue fácil volar hasta la isla atravesando el canal de Mozambique, pero cuando llegaron se encontraron que Madagascar ya tenía sus habitantes. Y a algunos de sus descendientes son a los que esta carraca está vigilando. Cerca de 85 especies de serpientes viven hoy en Madagascar. Cuando se formó la isla, entre las serpientes que quedaron aquí no hubo ni una sola venenosa, y sus descendientes siguen fieles a sus orígenes. Pero a la carraca, que acaba de hacer su nido, no es el veneno lo que le preocupa. A casi todas las serpientes malgaches les gustan los huevos, y algunas se han convertido en ágiles trepadoras. Esta Iticifus, conocida entre los locales como Fandrephiala, es una de las serpientes arbóreas más ágiles de las selvas malgaches. A pesar de la corteza espinosa de los árboles que rodean el nido de la carraca, la serpiente asciende olfateando el aire con su lengua bífida. Pero lo que la Iticifus no sabe es que la madre no le quita ojo a su ascenso, y una cosa es robar huevos de un nido, y otra muy distinta es enfrentarse con una carraca picoborda decidida a defender su puesta. Cuando Madagascar se formó como isla, los animales de su interior se fueron adaptando a las condiciones de sus distintos ecosistemas, a fin de evitar caer presa de los enemigos que compartían el aislamiento. Y una de las adaptaciones que mejor resultado dio fue el camuflaje. La continua vigilancia de la carraca detecta un pequeño gecko. Estos inofensivos reptiles fueron uno de los grupos que apostaron por el camuflaje, pero en las selvas malgaches nunca hay que confiarse, porque también tus enemigos pueden haber aprendido a esconderse. Convertida en una rama movida por el viento, esta serpiente de nariz de lanza sabe esperar pacientemente, confiada en su extraordinario disfraz. Entre la densa vegetación la muerte se acerca lentamente a su presa, parando a cada instante para volver a convertirse en rama, mientras la carraca, sabiendo segura su puesta, es testigo mudo del drama que se avecina. El gecko se siente a salvo entre las hojas y sin darse cuenta se sitúa en las mismas fauces de su mortal enemigo. Y en el mundo aislado de Lemuria no se conceden segundas oportunidades. La serpiente de nariz de lanza no tiene veneno, así que no puede matar rápidamente a su presa y tiene que intentar asfixiarla o engullirla aún viva. Poco a poco el cazador sitúa la cabeza de su presa en una posición que le permita ir tragándola. El gecko lucha con las últimas fuerzas de la desesperación, porque una vez introducida su cabeza dentro de la serpiente le será imposible respirar y morirá. Una lucha inútil. La serpiente de nariz de lanza la tiene bien afianzada y es una experta cazadora. Sabe que el tiempo juega a su favor y de nuevo espera. Ahora su presa no puede respirar y nota cómo se va quedando sin fuerzas. Antes de que acabe de engullirla del todo el pequeño gecko ya habrá muerto. ¡Suscríbete al canal!